¡Hostias! ¡Qué cholazo me han metido! Me ha dado el tiempo justo de coger la secundaria de lo que me ha dado, tío. A ver, que aquí creo que no me ve el tío ese. ¡Madre mía! ¡Qué tiraco me ha metido el pavo! A ver, vamos a oír que no nos vean. Yo creo que por aquí debajo ya no me ven, ¿no? Me voy a subir aquí y a ver si veo qué ha pasado, tío. ¿Quién es el que me ha dado ese castañazo, tío? La Virgen. A ver, ya tenemos altura. ¡Ah, míralo, tío! ¡Ah, es uno solo! Mira, viene a buscarme el cabrón. ¡Viene a buscarme, tío! ¡Uf! ¿Dónde andas, tío? No tenía ni flechas cargas, tío, del bot que maté. A ver, como aparezca la venganza. La venganza va a ser terrible, ¿eh? Dispararle a Ñascaman y no matarlo. Acarrea consecuencias, tío. Joder. A ver. ¿Dónde para, tío? Míralo, tío. Vale. No me encontré y se va. Pues ya te puedes ir bien lejos, ¿eh? Ya te puedes ir bien lejos. A ver. Como no se vaya muy lejos, voy a por él, ¿eh? Esto no queda así. A ver. Se ha quedado por ahí. Pues no estaba muy lejos, ¿eh? Me vuelvo a ir a por él. Paso, paso de coger el coche. Tengo ahí un car. Pero. Es mejor llegar así a ver dónde ha dejado su cuac. A ver si lo localizo. Efectivamente. Ahí está. O sea que por ahí anda. A ver si logramos vengarnos, tío. Joder. Cholazo por cholazo. A ver dónde estás. Ay, míralo que mal. Tumba. 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 Las flechas. Las flechas de Nascaman son mortales. Tumba. Y esto no queda así. Voy a ver si lo puedo rematar, tío. A ver si lo puedo rematar. ¿Dónde está? ¿Se ha revivido? Me voy a poner placas primero. Que no me ve un pelo. Ah, mira. Se ha muerto. Jejeje. ¿Qué te ha pasado? Ay, mira con la flecha ahí. Clavar el corazón. A ver qué tiene. Vamos a mirar a mi vida ayuda. Cabrón. El susto que me has dado, que me has tumbado. Pero me he vengado, eh. Te lo voy a coger todo. Hasta esta mierda. Y ahora sí. Va. Me va a ayudar. Para que veas. Que las flechas de Nascaman son mortales. Ahí. ¡Gracias!